Van subiendo los mozos Con los corderos al hombro Sube la gente contenta A la fiesta del patrono Sube la niña que estrena Zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle Se refleja en el arroyo Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Se van por la carretera Cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero Y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián Cuidado, niña temprana No pases al maizal No lo riegues con tus lágrimas Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Hay una empinada cuesta Para llegar a la ermita Y las campanas repican Los romeros van a misa Y el pastor con su rebaño Con su zurrón y las vacas Quiere ser luz o campana Y despertará su amada Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar ¡Gracias! 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 Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano, una vara nerviosa. De avellano, que recuerda su frente limpia y clara, quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón, mientras picaba, el abuelo fue picador. Allá en la mina, y arrancando negro carbón, quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera, a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel, nunca le engaña. La mirada temblorosa, la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito. Y al final, como siempre murmurando, quemaría al esconder su tabaco. El abuelo fue picador, allá en la mina, y arrancando negro carbón, quemó su vida. En la planta catorce, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados, halles a la boca del pozo. Dos mujeres de luto, anhelando dos cuerpos, y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las diez la luna clara, se refleja en las sortijas del patrón recién llegado. Con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resejos. A las doce el patrón mirará su reloj, nosotros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? El primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de quince años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, fiendomado. El rocio ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros. Mientras se abrazan todos y uno de ellos el más fiero. Por no irse al patrón llora en el suelo. Hoy que estoy tan triste, vacío de ideas, se ha posado en mi hombro, el recuerdo de ella. Era como el vino que endulza la pena. Era como un sueño querer retenerla. Era un claro día, callada y sincera. Pero una mañana, cogió su maleta y dejó en mi frente un beso y de nuevo mi vieja tristeza. Y a veces me duele y busco sus huellas. Lo siento nostalgia de cosas pequeñas. A veces, a veces la llamo y no me contesta. Porque una mañana, cogió su maleta y dejó en mi frente un beso y de nuevo mi vieja tristeza. Era como un sueño querer retenerla. Tiene una viella sotana y un bonete muy gastado. Tiene un rosario con cuentes de madera y un breviario que luz reza todos los días. Y a veces, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de oro o en atapecer de orbayu. Y a veces, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de orbayu. Y a veces, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de oro o en atapecer de oro o en atapecer de oro. Y a veces, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de oro o en atapecer de oro o en atapecer de oro. Y a veces, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de oro o en atapecer de oro o en atapecer de oro o en atapecer de oro. Como una escuela bendita, fecha de rezos y cantos. Y el camino de vuelta el chigre ya conoce en su fracaso. Si de noche vuelve a casa, dispacito sin apaso. Dispacito sin apaso. Dispacito sin apaso. Do bienes, cuando el sol ya está vaciando en atapecer de oro o en塵. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar, esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar, aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar. Cuántas ilusiones lleva la ciudad Ese tren tan viejo que no puede andar Ese tren tan viejo que no puede andar Solo tres vagones hasta rebosar Uno de los ricos con otros dos más Cestas con gallinas sin trozos de pan Todos a la ciudad Todos a la feria, feria de San Juan Cuántas ilusiones lleva la ciudad Ese tren tan viejo que no puede andar Ese tren tan viejo que no puede andar Viaja un cura gordo y un guardia civil Hay un túnel largo que no tiene fin Una brava moza quiere prosperar Buscará trabajo en la ciudad Buscará trabajo en la gran ciudad Cuántas ilusiones lleva la ciudad Buscará trabajo en la ciudad Ese tren tan viejo que no puede andar Ese tren tan viejo que no puede andar Ese tren tan viejo que no puede andar Buscará trabajo en la ciudad Buscará bien Buscará whipping Se me amontonan, madre, tan lejanos los recuerdos de mis primeros años. Con mi bote de azúcar sentado en una mesa, Jelín iba a la escuela y mientras padre y tú y los sacos de harina trepabais cuesta arriba, eran años de angustia, de estraperlo y de miedo de luchar en silencio. Y la casa amarilla con sus cuatro ventanas, Tan húmeda y tan limpia, El corral y la huerta, el sueldo y el aceite, Que estiras y no llegas. Y mi primera escuela, Y tu cuerpo delgado de trabajo y miserias, Para llenar la casa de calor y la pena que se ahogaba en la mesa. El patio y los cerezos, el perro y el herrero, Con su grave silencio, Los domingos de feria, Buscando el mejor precio, Para comprar un ceredo. Y al llegar Santa Rita, Estrenaba zapatos, Nos mandabais a misa, Y luego en algún prado, Comíamos los cuatro, El pan y la tortilla, El camino de piedra, Que sube hasta la aldea, Donde vive la abuela, El abuelo y Laureano, La tula y aquel cuarto, Con olor a manzano. Y esos campos tan verdes, Las minas y los hombres de mi Asturias quemada, En que valle o camino, En que piedra, En que río, Se me quedo la infancia. De ser toro de la era, Labrador exilado, Pueblerino perdido, En la enorme ciudad, Anacrónico y triste, Mi camino has cruzado, Y me ha dado ternura, Tu viril tosquedad. He mirado los callos, De tus ásperas manos, Que arrancaron rastrojos, Y empuñaron la hoz, Al amor de la tierra, Donde fuisteis hermanos, Tú las flores, El aire, Las semillas y el sol. Tienes manos de trilla, Manos para el ganado, Manos para la leña, Manos para rezar, Manos para rezar, Manos que en el asfalto, Tú has crucificado, Con la perforadora, De la prosperidad, De la prosperidad, Tu raída chaqueta, Tienes grandes bolsillos, Y allí escondes, Y allí escondes las manos, De reciente albañil, Manos que eran el vaso, Cuando siendo chiquillo, Te bebías el agua, Del arroyo infantil, Manos que en la taberna, Aprendieron el arte, Que bailara los dados, Y alargara el porrón, Manos para el trabajo, Manos para ganarte, La redonda aceituna, Y el caliente terrón, Pero hoy tienes las manos, Secas como una rama, Que el otoño desnuda, En la fría ciudad, La ciudad que te ciega, La ciudad que te llama, La ciudad que destruye, Tu calor y tu paz. A mi puerta llegó, Sonriente un mendigo, Tembloroso y feliz, Una mano extendió, Dos monedas le di, Y con un gesto tranquilo, Preguntó, Eres feliz, No lo soy, Buen amigo, Que te pasa Manuel, Si eres joven y rico, Y una linda muchacha, Suspira contigo, No lo puedo saber, Y me siento aturdido, Pues despierta Manuel, Vamos vente conmigo, Será la luna, Compañera de tus sueños, Serás muy rico, Serás muy rico, Con los sueños, Más pequeños, No se, no se, No se que hacer, Seremos libres, Como flores, En el campo, Saber, Saber, Que nadie, Tu fracaso, Está esperando, Será mejor, Mejor, Me iré, He aprendido a rezar, Y a buscar, Y a buscar, Los quejidos, De la vieja, Guitarra, Que vive, Conmigo, He aprendido a soñar, Y temblar, Aterido, En las noches, Tan largas, Del invierno, Frío, Y en las noches, Sin luz, Cuando quema, El rocío, Una estrella, Que pasa, Me llama, Mendigo, Conmigo, Con un saco viejo, dos tristes monedas y un rezo en los labios Salí la mañana con ojos de niño, abiertos los brazos Atrás queda el pueblo, la niña morena y los sueños frustrados Delante caminos, caminos inciertos, caminos amargos El viejo Francisco recita consejos, me extiende su mano El cura Felipe bendice mi frente y le beso la mano Repican campanas, ya están las beatas moviendo los labios Me han prometido velar mi camino rezando rosarios Hay un silencio que rompe los gritos de un niño llorando Y todo el mundo del pobre al alcalde, me estrecha la mano La abuela solloza, abuelo se crece y le tiemblan los labios El tren ha partido y el humo envuelve mi pueblo lejano La abuela solloza, abuelo se crece y le tiemblan los labios Y otro me borró, que otro estará en mi lugar La vida pasa sin mirar atrás Y si no hablas, no serás Los hombres somos pura vanidad Fuego en el mar, un paso atrás Y el hombre que inventó la caridad Inventó al pobre y le dio pan Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Mi canto va buscando la verdad Pero no sabía dónde va Contigo que serás mi libertad Serás el trigo de mi pan Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Dame la mano y contigo Será más corto el camino Siento tu mano fría correr despacio Sobre mi piel y tu pecho Y tu desnudez y olvido reproches Que imaginé Vete conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver la promesa Que ha roto para volver Y así creer en lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Siento tu mano tibia Que palma a palmo Besa mi piel Y tus brazos me enredan Hoy como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vete conmigo al huerto Que hay una barca En el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu nombre grabado Junto al timón Sabes que te quería Como a nada En el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y mi cuerpo En el tuyo Continuación Y yo andaré La tierra Como un romero Buscando a Dios Y tendré Tu regazo Tu comprensión Y una casa pequeña Para los dos Tú sabes Tú sabes que te quiero Como a nada En el mundo Que seguido tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón En el jarrón Quiero tener La sombra De tu cuerpo Estrangular A golpes Tu silencio Encadenarte A gritos Y susurros Cobijar Mis fracasos En tus besos Quiero tener Tus dedos En mi frente Y saludar La muerte Cuando llegue Abrir de golpe Puertas Y ventanas Para que se acomode En nuestra casa Por cada flor Que muere Cada tarde Hay un poeta Hermano Que le cante La primavera Nace Y cada instante Tratamos de explicar Lo inexplicable Quiero tener La sombra De tu cuerpo Inventar mil abrazos Y abrazarnos Aprendernos Fundirnos Olvidarnos Recorrer los caminos Embriagarnos Quiero inventar Palabras Y cantarte Y cantarte Pero todo está Escrito Desde antes Abrazo Amor Te quiero Como a nadie Intentado Está Como explorarse Por cada flor Que muere Cada tarde Hay un poeta Hay un poeta Hermano Que le cante La primavera Nace Y cada instante Tratamos de explicar Lo inexplicable Quiero tener La sombra De tu cuerpo Y llevarte Despierta En el recuerdo En el recuerdo Para dañarte La piel Besar Tu alma Aguantar Firmemente Tu mirada Por cada flor Que muere Cada tarde Hay un poeta Hermano Que le cante La primavera Nace Y cada instante Tratamos de explicar Lo inexplicable La primavera Nace Y cada instante Tratamos de explicar Lo inexplicable En medio del camino Me senté Quemé las naves Me olvidé de pensar Y en el vacío Nació esta canción Para pilar Como el viento Y el mar Como el pájaro Ama Su libertad Como el vino Y la sal Como el aire Y el pan Así es pilar Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Es el bien Y es el mal Y es la mano Que araña Mi voluntad Te quiero Te quiero Te quiero En tu cuerpo En tu cuerpo Mujer Está la luz Y está mi fe Yo lo socavaré Si irás el río Para mi ser Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como el viento Como el viento y el mar Como el pájaro ama Su libertad Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Es algo más Hay quien dice que es gallega Que puede ser asturiana Que luchó, abrazo, partido Por ser virgen y un brigada La perdió junto al convento Junto a cualquier madrugada Un día se tiñó el pelo Y empezó a ser la alemana Es mujer que hizo la guerra Por su cuenta En retaguardia Que tuvo un hijo En las monjas Y otros Que se llevó el agua Que nunca inspiró ternura Y regaló nunca un beso Que nunca tuvo un amante Ni dijo Nunca te quiero Siguiendo hacia atrás Pero en el pueblo En el pueblo de sus pasos Ni los suyos Descubrir nunca quisieron Como gastaba su suerte Solo les llegó una carta Notificando el entierro De una hija que fue muerta A manos de un camionero Cómicos Cómicos Duermen vestidos Viven desnudos Beben la vida a tragos Son adorados Son carniados Como dioses de barro Quien le ha visto Y quien le ve Discutía en el café La interminable cuestión De si son o si no son Juntos deciden votar Hay que pasar a la acción Por general decisión Se suspende la función Cómicos Duermen vestidos Viven desnudos Beben la vida a tragos Son adorados Son carniados Como dioses de barro Después de tanto silencio Representan su papel Llenos de polvo Los pies Han puesto precio a su piel Codo con codo Se hará la cultura Se hará la cultura popular Aunque les cubran de sal La semilla Crecerá Cómicos Duermen vestidos Viven desnudos Beben la vida a tragos Son adorados Son carniados Como dioses de barro De nada vale el camino Que nos marcaron ayer Cuando no se desnudar Cuando no se tiene nada Ya no hay nada Que perder Nadie le va a regalar Lo que no consiga a él Vale más morir de pie Que ser el bufón De un rey Cómicos Duermen vestidos Viven desnudos Beben la vida a tragos Son adorados Son carniados Como dioses de barro Duermen vestidos Viven desnudos Beben la vida a tragos Son adorados Son carniados Como dioses de barro Todos tenemos un precio Todo se compra, se vende El traficante, el artista Intercambian sus divisas El esclavo como el rey Tienen idéntica piel Y en el horno se verá Que todos somos igual El hombre gordo y el flaco El gigante y el enano Y aquel que viste del gris Para vivir camuflado El que trepa de puntillas Y se olvida de sus pasos También Aquel que niega su brazo Al que vive más abajo Todos tenemos un precio Todo se compra, se vende El traficante y el artista Intercambian sus divisas El esclavo como el rey Tienen idéntica piel Y en el horno se verá Que todos somos igual El señor y la doncella El poeta y su miseria Piratas y mercenarios Los falsos revolucionarios Intercambian sus divisas Intercambian sus divisas Intercambian sus divisas El esclavo como el rey Tienen idéntica piel Y en el horno se verá Que todos somos igual Que el esclavo como el rey Tienen idéntica piel Y en el horno se verá Que todos somos igual Que yo no pueda ser un guerrillero Para saber cien modos Cómo invadir tu cuerpo Que yo no pueda ser un guerrillero Que yo no pueda ser el viento Para escapar muy lejos Enredado en tu pelo Que yo no pueda ser el viento Que yo no pueda ser un verso O ser tu jardinero O ser tu mismo cuerpo Que yo no pueda ser un verso Que yo no pueda ser tu perro Y comer de tu mano Para tener un dueño Que yo no pueda ser tu perro Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Esta mañana he visto a un mono Sonreírle a una flor Sonreírle a una flor El hombre y su primera idea Debió ser Amar a la naturaleza Esta mañana el mono no sabía Que estaba haciendo poesía Y habría un trovado Que fue tu antepasado Que por cantarle las verdades a un señor Fue crucificado O desterrado O desterrado O cruzo la frontera Como tantos visionarios De nuestra España negra Que calientan sus huesos al sol En otras tierras El poeta de hoy Es una fuente seca De impotencia Que lucha y se desangra Por la idea Por supuesto Yo no hablo del poeta Que le canta la flor Tal vez al ruiseñor Que en un juego floral Una flor natural De plástico le entregan Porque si eso es poesía Porque si eso es poesía No me interesa 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 Buenos días Adela mía, dime cómo se descansó Adivino por tu sonrisa, tu alegría por ser mi amor ¿Cómo van esos desayunos? Tengo el hambre de un animal Un café solo bien cargado, mermelada y tostado el pan Presiento un día agotador, tengo visita de embajador No son asuntos de vida o muerte, son de la guerra de embalador Hay que ver cómo está el servicio, no demuestran solicitud Ya no son como antiguamente que servir era su virtud Desde aquella inauguración que comimos sin ton ni son La cintura se me ensanchó, se me puso mejor color Pero esta faja me oprime tanto y no puedo salir obeso Años llevo para imponer de palmito europeo el cartel Ay Adela qué feliz eres, cómo envidio tu condición Ser esposa de un importante es vivir, te lo digo yo No te quejes no es para tanto, de vez en cuando una recepción Un colegio de niños pobres o una simple postulación Un té con leche, una reunión, una agradable conversación Con tus amigas de escalofón, mientras yo me divierto al golf Este traje me queda estrecho y mi aspecto no es el mejor Tengo suerte que el embajador es un anciano encantador Pues la foto es fundamental, así mi prensa publicará Qué bonita fraternidad y sigo sin saber de qué voy a hablar Iré veloz en mi coche negro, desde este autocontrolo al pueblo Moviendo masas soy un artista y mi destino salta a la vista Nuestros hijos están en Suiza, el mayor es igual que yo La segunda es como su madre y el tercero es un gran Y el tercero es un gran que no estudia y dice que yo Tengo un cargo por mi pasado y por mi color de camaleón Lo que no piensa esa oveja negra es que yo me batí en la guerra Esclavo soy de la incomprensión de esta perdida generación Y el tercero es un gran que no estudia de tierra Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes Quince hijos parió su duro cuerpo y trece amamantos del mismo pecho Trece llevó la guerra, junto a la sierra se los perdieron Se los llevó la patria, con un aire triunfante cantó el correo Cinco días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio Tuvo un hijo minero y una tarde sangrienta Envuelto en sangre y lodo se lo trajeron Con el paso tranquilo subió el camino del pozo negro Y al llegar al portón extravió la mirada y escondió el suelo Con el ceño fruncido bajó pa'l pueblo y pasó quince días sin ver el cielo Se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso Cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto Y del viaje de novios y de su miedo al entrar en la alcoba junto a su dueño Él se cansó una tarde de estar despierto Cuando estrenaba el campo su manto nuevo Tiene un hijo poeta, un carpintero y tres en México Otros dos en la mina, uno que es fraile y el más pequeño Que siempre fue muy guapo, luz cuán perfecto Hoy es una flor tierna de invernadero Ella a todos cobija bajo su manto Y recuerda sus nombres y el cumpleaños Y recuerda sus nombres y el cumpleaños Habría que saber por qué nos insultamos la primera vez que alguien nos presentó Porque cenamos sin mirarnos en la mesa donde estaban mis amigos Hasta que un ángel pasó en silencio Y nos miramos escuchando a los demás Habría que saber por qué nos abrazamos la primera vez Bailando una canción de amor Si lo nuestro era apenas un deseo Una pendiente para dejarnos ir Para encontrarnos y después Y después guardar tu nombre entre otros nombres de mujer Y habría que saber Y habría que saber por qué bebí la noche jugando con tu piel Y habría que saber por qué razón del mundo me olvidé Entre fatigas breves Entre fatigas breves Entre una luz rojiza y unas flores de papel En un pequeño cuarto de un hotel En un pequeño cuarto de un hotel Entre fatigas breves Entre fatigas breves En un pequeño cuarto de un hotel